Ese canto, canto hermoso navideño Que me inspira con el alma parrandero Con las gongas, los timbales, panderetas Acordeones, guacharacas y trompetas Con las palmas voy llevando el ritmo alegre Pantonarte siempre el canto caribeño HITN ya viene El canal que educa y entretiene Dialogando de costa a costa Con Malimpa Lula que quiere Hola amigos de HITN Yo soy Mauricio y palo de agua Y quiero desearles una feliz navidad Un año nuevo lleno de éxito, de alegría, de entusiasmo Así que quédense con toda la gente Con toda la alegría del canal Que educa y entretiene HITN, chao